Música Cuando despiertan Y sin más preámbulo, damos pase A la aula de primer grado A del nivel secundaria Con el tema Lambayeque A cargo del tutor, licenciado Henry Rivera Rodríguez ¡Fuertes abrazos! Muy buenas tardes a todos Señor director Oscar Martín Rivera Carrascal Y estimada comunidad santanina Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes Nosotros somos los alumnos de primero A de secundaria Y a continuación vamos a compartir con ustedes Las maravillas que hay en Lambayeque Para conocer e informarnos un poco más sobre esta hermosa región A través de su historia hasta la actualidad Esperamos sea de su agrado Entonces, cuéntanos Keila ¿Cómo fueron los inicios de Lambayeque y Dios Nailam? Por supuesto Nailam es un personaje mitológico del antiguo Perú Según cuenta el mito proveniente del sur En un grupo de hombres había uno en especial Uno que transmitía confianza y aliento a los demás Este se llamaba Nailam Era pequeño, de voz cálida Sus ojos grandes y negros eran cautivadores Lo acompañaba su mujer Ceterni Y gracias a sus dones y capacidad Nailam se había convertido en un jefe muy querido por su pueblo Llegando a las costas lambayecanas Desembarcando en la playa de hoy Caleta San José Donde colocó un ídolo de Jade Verde Al que nombró Jan Pajek De ahí proviene el nombre Lambayeque Que se le dio a la región Interesante raro del mito Keila Pero, ¿qué dicen los historiadores? Bien, el arqueólogo alemán Max Ulle Vio en este mito a su favor Según Max, Nailam habría sido un personaje maya Venido de la lejana Centroamérica Y trasplantó su civilización a suelo peruano Sin embargo, la teoría de inmigración de Max Fue refutada por Julio César Tello Quien demostró la antigüedad mayor de la civilización peruana Las tumbas encontradas nos muestran Una élite gobernante multicultural Mediante análisis de ADN Los arqueólogos se encontraron En tumbas de mujeres enterradas Tumba oeste de Huaca del Oro Un claro patrón de vínculos De población nativa Posiblemente Moche Y otros grupos Es así como la idea de Nailam Viniendo de otra región Y mezclándose con la gente local Es muy aceptable Ahora, Alves Cuéntanos por favor Sobre la fundación de la ciudad Por supuesto, Keila Lambayeque fue fundada en 1553 A mediados del siglo XVI Pero es recién en 1720 Donde ocurre el esplendor y apogeo de la ciudad Muchas nobles familias fueron a establecerse allí Después de que Saña fue cerrazada por una inundación Muy bien, Luis Ahora cuéntanos por favor Sobre la bandera y escudo de Lambayeque Es realmente una obra de arte ¿Qué significado tiene? El escudo de Lambayeque fue elegido Mediéndome un curso público Y en su diseño Están plasmados los símbolos más importantes de la región Relacionados con sus valores Tradiciones Culturas Y sentimientos La inspiración por este escudo Fue la región Lambayeque Fue la cultura Lambayeque o Sican Aparte del cuchillo ceremonial Había otro ejemplar artístico El cual era Eran las máscaras generarias Esas tenían ojos rasgados o alados Lo cual era muy Lo cual era muy particular Y único entre las culturas frincaicas Ahora Keila, ¿qué más nos puedes contar de esta hermosa región? Por supuesto Lambayeque limita por el norte Con el departamento de Piura Por el oeste con el océano pacífico Por el este con Cajamarca Y por el sur con el departamento de la libertad Aparte que Lambayeque cuenta con una población De más de 100.000 habitantes Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática También un dato muy importante De Lambayeque Es que tiene como capital a la ciudad de Chiclayo Está formada por 3 provincias Y 38 distritos A continuación Para conocer un poco más Sobre el proceso histórico de Lambayeque Les presento a mi compañero André Quien les va a contar con más detalle Qué pasaba con el territorio que hoy es Lambayeque En la época pre-inca Muchas gracias Keila Antes de los incas En Lambayeque se desarrollaba una cultura Llamada cultura sicán O también llamada cultura Lambayeque Esta cultura nace a partir de la caída Y decadencia del imperio Mochica Fue el arqueólogo Izumi Shimada Japones de nacimiento Quien dedicó varios años de su vida A estudiar esta cultura Y que logró separarla en 3 periodos El periodo sicán temprano Este periodo abarca entre los años 700 a 900 Esta época es muy poco conocida Debido a sus objetos que lo destacaba Siendo así su textilería Su cerámica Y su arquitectura El periodo sicán medio Este periodo se conoce como el periodo del apogeo Es aquí donde se producen los centuosos entierros De la gente más rica Y de poder de esta civilización Y también se construyen Unos famosos riegos Que conectan por todos los valles lambayecanos El periodo sicán tardío Este periodo abarca entre los años 1100 a 1375 Este periodo se conoce como la decadencia y final La capital de Batán Grande Sufría una serie de catástrofes Siendo así sequías e incendios Seguido de sus pobladores Que se cansaban de pagar tributos A los reyes sacerdotes ¿Y qué pasa más luego, Alexander? La conquista del territorio que hoy forma Lambayeque Duró a mano de los incas casi cuatro décadas Habían intervenido para ello Pachacute, Topeyupanqui y Huayna Capac En Lambayeque el aumento de resistencia Contra el poder inca Decían que Huayna Capac Decidió desde el Cusco Conquistar más territorios Llegando al pueblo de Cinto Donde les pidió a los lugareños Que se rindieran Estos le dijeron que jamás renegarían De su pueblo ni de su patria Ni de su pueblo ni de sus dioses La lucha fue cruenta Y el inca al ver que no les podía ganar No les podía vencer Decidió dominarlos por la sed El canal Rekarumi Que corría a un costado del pueblo Fue desviado de su curso Poco a poco Los lugareños fueron vencidos Por la sed Pero estos antes de abandonar Antes de entregar su pueblo Lo destrozaron y lo abandonaron Fundando otro ferreñaje Que es el que actualmente existe Bueno, luego sigue la época virreinal ¿Qué pasó entonces Andrés? Cuando Francisco Pizarro pasó por el lugar Rumbo a Cajamarca A la conquista del imperio Quedó admirado haber oro expuesto En forma de vasijas y utensilios Luego de eso En 1720 Se despierta la rivalidad Entre el pueblo de Saña Y Lambayeque Y luego de eso La Saña fue inundada Y quedó como una Florencia ciudad Y a principios de la república ¿Qué pasó, Alexander? En la emancipación y la independencia El pueblo andallecano Tuvo como su cordillo Al patriota Juan Manuel Iturregui Quien propagó las ideas libertarias Y ayudó a ingresar armas Para dicha causa Entre las numerosas cartas Que San Martín Envió a los aristócratas peruanos Figuran las que remitió Desde Piura en septiembre Y desde Gora en noviembre A los potentados lambayicanos Instando a estos terratenientes Esclavistas y comerciantes A cambiar de bando Esta fue de gran apoyo Para la independencia del Perú Ahora le damos la palabra A nuestros compañeros Fabiano Iquera Buenas tardes Que ahora yo le hablaremos Sobre los parajes de la región La mañana que Teniendo algún gran potencial turístico Tanto por su gran Por su gran Por su gran Por su vida arquitectónica Y por haber sido Sera de grandes culturas freincas Lambayique se ubicó En la costa del norte del Perú Teniendo uno de los mejores lugares turísticos de todo el Perú. En La Mayeque vamos a encontrar cultura, costumbres, ecosistemas y etcétera. Ahora veremos los mejores lugares que debes visitar en tu viaje en La Mayeque. Ciclayo está cerca de 13 horas de la cerca de la ciudad de Lima. Es una zona rica en arqueología, en donde se desarrollaron las culturas mochica y sicán. En los cultivos naturales de La Mayeque podrás conocer la catarata Belonoya, cuyo nombre se forma a un a una forma de precipitarse el agua a un semejante fino velo. Pirámides de Túcume. Construidas por la cultura de La Mayecana entre los años 700 y 1000 después de Cristo, es uno de los sitios arqueológicos situados en el denominado Valle de las Pirámides. El sector histórico Bosque de Pomac. El sector histórico Bosque de Pomac comprende el entorno natural de Batán Grande. Es albergue de varias escenas de aves y también coge la más densa formación de algorrobos de planeta. Pimentel, Perú. Es el principal barneario de La Mayeque. En la Caleta de Santa Rosa podrás apreciar cómo se pareciera que se tuviera el tiempo al apreciar a los pescadores artesanales utilizando su caballito de Totora. En acción conjunta es estudio y comunidad. Se ha venido recuperando el hábitat de una variedad de formas en peligro de incisión, como el ojo de anteojos, la pava liblanga, el suelo gusteño y el cóndor de los Andes. Reservo de Tinajones. Es un recurso hídrico para dar uso racional a las aguas y tierras conformadas por los ríos Chocano, Conchano y Chancay. Su finalidad es almacenar agua en época de verano y trasvasarla para la irrigación cuando las precipitaciones son más grandes en la región. Museo de Tumbas Ralea de Xipán. Es reconocido entre los mejores del mundo en su categoría por su diseño arquitectónico e inspirado en las antiguas pirámides truncas de la cultura mochica. En su interior podemos encontrar un millar de piezas de oro de la cultura. Museo Nacional de Cultura Xipán. El museo es uno de los atractivos culturales de la Mayeque y destaca como centro de investigación, protección y difusión de piezas arquitectónicas de esa cultura histórica. Foro de Puerto Duarte. El foro perteneciente a la Marina de Guerra del Perú mide unos 12 metros y está equipado con una linterna de alcance de 18 millas, a condensión de aportes culturales con Daniela González. Gracias, Luis Fabiano. Las danzas típicas de la Mayeque son la marinera norteña, el tondero, el vice peruano, el guayles y la zamacueca. Todos estos guayles tienen una gran tradición centenaria. Algunos dan de la época precolonial, cuando la cultura lombayeque o sicán del norte de Perú fuera predominante en la zona, una de esas que ha logrado llegar hasta nuestros días. Aunque con las variantes, producto del mestizaje cultural es la marinera, que es considerada por el Instituto Nacional de Cultura Patrimonio del Perú. ¿Alguien? ¿Y cuál es su origen? Algunos dicen que es solo del Perú y que no fue influenciado por ninguna otra cultura. Pero siendo o no así, podemos afirmar que hoy es parte de nuestra identidad la vallecana. ¿Alguien? ¿De dónde viene el nombre de marinera? El nombre de marinera surge posterior a la guerra del Pacífico que libró a nuestro país contra Chile. Miguel Grau, el caballero de los mares, que perdonaba la vida de los prisioneros chilenos, ayudándoles incluso a salvarse en el furor de las batallas. Es un honor a este caballero de aquel país tan popular y alegre se le dio el nombre de marinera. Ahora les presentamos marinera norteña. ¡Aplausos! 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 Excelente compañeras, ahora viene lo mejor, la gastronomía de Lambayeque. Adelante Gonzalo. Gracias a alguien. La gastronomía de Lambayeque hay una gran variedad de aromas, sabores y colores que enroban a sus adictivos platos. Todo esto es gracias a sus exquisitas recetas que son el resultado de culinarias ancestrales conservadas hasta hoy. A vuestra le presentamos arroz con pato. Este platillo típico, conservador de la cultura moche, nace de la mezcla entre la cultura española y la quechua. Sus siguientes son carne de pato, arroz, manteca, ajo y sal. Una mezcla de cebolla. Además se puede usar cerveza o chicha de jorra en algunos casos. También tenemos el chingirito. El sabroso, el platillo hecho a base de pescado seco y silachado. Adelizado, consumo de limón y acompañado de sus infaltables yucas. También tenemos el cabrito a la norteña. Este plato, bandera de Lambayeque, sus siguientes son carne tierna de cabrito, arroz, loche, culantro y diversas especias. Y se puede acompañar con frijoles. También tenemos el expresado Lambayecano. Es uno de los platos históricos de Lambayeque. Según investigador, se monta la época del señor Zipan. Se debe cortar loche y reservar tres cuartas partes en una olla de fuego para agregar carne de res y un pedazo de loche y dejar cocinar 25 minutos con agua hasta coger las piezas. Y para tomar, ¿qué tenemos Gonzalo? Chicha de jorra, Ariel. La chicha de jorra es una bebida tradicional consumida por los sectores medios y populares de las regiones de Perú. Es el Lambayeque que tiene un sabor especial. En tanto que es una bebida alcohólica, obtenida la fermentación azucarada contenida en el maíz. ¿Y habrá un pocercito, Gonzalo? Pero por supuesto. Tenemos el King Kong. El King Kong es un dulce típico de la astronomía de Perú, específicamente en la Libertad y Lambayeque. Y es un alfajor hecho en base de galletas de harina, harina, mantequilla, huevo y leche unidas y formando. Y se porta en varios lugares, hasta Estados Unidos, hasta Japón. ¿Y por qué nombre del King Kong? En el año 1933 se estaba estrenando la película El Cualidad King Kong y los pobladores empezaron a relacionar este gustoso alfajor con el simio gigante, por supuesto, por su consistencia y que aportaba una energía descomunal. Tenemos también dulce del envío, galleta de naranja y, no menos importante, alfajor con manja blanca. Ahora cedimos el uso de la palabra a nuestras compañeras empresarias, Valentina y Semana. Gracias, Gonzalo. Hablaremos un poco sobre la economía en la región Lambayeque. Ahora cuéntanos, Valentina, sobre cómo es la economía allá en Lambayeque. Lambayeque constituye la gente economía más grande del país, luego de Lima, Arequipa, La Libertad y Piura. ¿Y cuáles son sus principales actividades? Las principales actividades que sustentan la economía lambayacana son la agricultura, la industria manufacturera y los servicios. Estos sectores absorben el mayor porcentaje de la población económicamente activa ocupada. ¿Y tiene algún producto con mayor producción? Sí, el mango y el limón. El mango que se produce en Lambayeque es de gran calidad. En Lambayeque hay al menos 20 productores de mango que en promedio tienen 100 hectáreas y otro número no menos importante de pequeños productores. Los productores de mango se están preparando para certificarse con el eblogar. Para ello, están organizando sus fondos con el uso de pesticidas permitidos, el trato de los trabajadores, los servicios higiénicos, la ropa de personal, entre otros. El limón que se produce en esta región es de los mejores del mundo. Se vende mayoritariamente en el mercado interno y una parte va a la fábrica para el uso de jugo, pectina y aceite que se vende a los procesadores para la exportación. Y ahora hablamos sobre las fortalezas para el comercio. La America puede contar con socios comerciales, nacionales e internacionales, debido a que cuenta con fortalezas y potencialidades en condiciones climáticas favorables, sueldos de excelente calidad, disponibilidad de recursos hidrobiológicos, ubicación geográfica estratégica, presencia de aeropuerto internacional, empresas auroindustriales con capacidad de exportación y centros de formación tecnológica y de investigación, entidades que financian las empresas orientadas a la exportación. ¿Y ahora qué nos puedes contar, Xiomara, sobre Olmos? Por supuesto, Valentina. El gran proyecto de agregación de Olmos se encuentra a 900 kilómetros al norte de Lima, en la región de Lambayeque. Este es un eje muy importante para el desarrollo agroindustrial del norte del Perú, ya que amplía la frontera mediante la irrigación de las pampas de Olmos, que es escasa de agua y infraestructura hidráulica. Y cuéntanos, Xiomara, ¿en qué consiste este proyecto? Consiste en un conjunto de obras de alta ingeniería que permite la irrigación de las tierras, así como la generación de energía hidroeléctrica, como el objetivo de aportar al desarrollo de las actividades productivas del país, en especial de la zona norte. Al cierre de 2021, se conoció que el proyecto Olmos logró sembrar 24.000 hectáreas de caña de azúcar, arándanos, paltas, uvas, bananos, entre otros muchos cultivos. ¿Y cuál es el adjetivo de este proyecto? El objetivo es habilitar 43.000 hectáreas en su primera fase y transformar el desierto en áreas verdes productivas, colocando a esta localidad en una de las principales regiones agroexportadoras del país. ¿Qué es lo que genera? Según detalla el Gobierno Regional de Lambayeque en una nota informativa, las actuales áreas de cultivo generan 25.000 empleos directos formales, con una recaudación superior a los 400 millones de dólares al Estado peruano, solo por concepto de impuesto general a la renta de la IGB. El actual Gobierno Regional de Lambayeque ha declarado sectarios productivos básicos para el mediano plazo del industrial, la agrícola y el turístico. De hecho, esto aspira a presionar a Lambayeque como el segundo destino turístico más importante del país. Y ahora les daré las conclusiones sobre esta investigación. Con todas estas potencialidades que posee la región de Lambayeque, podemos ser competitivos en el mercado internacional. Aprovechando los tratados de acuerdos con los diferentes países y su aeropuerto, podemos convertirnos en la región modelo del Perú. Gracias a sus condiciones climáticas, hídricas, a sus ricos suelos, así como a las empresas agroindustriales, Lambayeque tiende a convertirse en la primera región exportadora de productos agrícolas y derivados de toda la ganadería de todo el Perú. Gracias a su pasado histórico, rico en diversidad y expresiones culturales, por sus hermosos paisajes y exigida la astronomía, nuestra región Lambayeque tiende a convertirse en el primer lugar de visita en el Perú. Muchas gracias. 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 Gracias.